Si nos vamos con el tema de pensar de que Brasil, tiene que mirar al oeste, porque llevar una carga en ese momento de Brasil hasta Brasil, tiene que irse por el Atlántico, ir por el cuerno del África, etc. Que es riesgosísimo. 40 días, 45 días, entre 30 y 40 días. Con todos los piratas dando vueltas. Con todos los problemas que existen en esa zona, cuando si podría mirar al oeste y se conecta con una ferrovía, entonces sacan toda su capacidad exportadora por el Perú, porque al final se va a copiar la carga ahí y se transfiere en un solo buque hasta China, que es un buque que es propiedad de la naviera más grande del mundo. Estamos entrando a las ligas mayores y nosotros todavía estamos como correr las olimpiadas sin zapatos.